No sé si estoy haciendo algo mal Pero qué hago si no te dejo de pensar No dejo de soñar con que algún día Tú me puedas amar Porque yo sí sentí Que esa mirada sí sentía algo por mí Y no pierdo la esperanza Que algún día tú vengas a mí Seguiré esperando ese momento Seguiré soñando con aquella historia Que a mi vida le hace falta No dejaré de intentarlo Seguiré pasando para verte Porque mis ojos necesitan saber de ti Porque quiero escuchar tu voz Y simplemente porque quiero Te seguiré esperando Seguiré pensando Que aquí estoy para ti Porque yo sí sentí Que esa mirada sí sentía algo por mí Y no pierdo la esperanza Que algún día tú vengas a mí Seguiré esperando Seguiré esperando ese momento Seguiré soñando con aquella historia Que a mi vida le hace falta No dejaré de intentarlo No dejaré de intentarlo Seguiré pasando para verte Porque mis ojos necesitan Porque mis ojos necesitan saber de ti Porque quiero escuchar tu voz Y simplemente porque quiero Seguiré esperando eso Seguiré esperando ese momento Seguiré esperando ese momento Seguiré soñando con aquella historia Que a mi vida le hace falta No dejaré de intentarlo Seguiré esperando ese momento Seguiré pasando Seguiré pasando para verte Porque mis ojos necesitan saber de ti Porque quiero escuchar tu voz Y simplemente porque quiero Te seguiré esperando Seguiré pensando Que aquí estoy para ti